Una patada ya arrancó el motor Mi puño en un lado en el acelerador Y me voy, ya por Buenos Aires me voy En mi chilera doscientos, a los encuentros voy Del escape larga fuego y se acelera el motor Sin por tu lanchaveta sé que tiene el motor Y me voy, ya por Buenos Aires me voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chile Una patada ya arrancó el motor Mi puño en un lado en el acelerador Y me voy, ya por Buenos Aires me voy En mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos, a los encuentros voy Hoy sí, en mi chilera doscientos